Oigan, y ya ve que tiene poco que salió esta nueva película de Spider-Man. Bueno, pues la euforia por este personaje llegó a la gastronomía. Vean nada más, en Toluca, en el Estado de México, una panadería ofrece la tradicional rosca de reyes, pero con este personaje en esta rosca que solo se promociona y se vende por Internet, hay cuatro figuras del Hombre Araña, uno rojo, negro, blanco y uno fluorescente. Vean. Nos concentramos en darle una innovación en lo que es una tradición mexicana, que es la rosca de reyes, entonces implementamos todo este auge que ha venido trayendo toda la cinematografía, perdón, y acorde a eso nos enfocamos en el multiverso de Spider-Man. Buscando nuevas opciones, diversificar para atraer a los clientes, por supuesto, los comerciantes, y ahora vamos a ver esta historia de Danae, una mujer emprendedora.